va a servir para comentar un poco al respecto de Java. Dicho esto, entonces empezamos a hablar respecto de Java como lenguaje de programación. Java es uno de esos lenguajes de programación que mucha gente critica porque lo ha conocido en diferentes épocas, porque en 25 años pueden pasar muchas cosas. Es más o menos la situación que le pasó a PHP, la situación que le pasó a Python y la situación que le pasó a JavaScript. Si ustedes conocieron Java en los noventas, no es necesariamente el Java de los 2000 ni el Java de los años 2010 y 2020, pero sí podemos analizar cómo nació. Java como proyecto dentro de Sound Microsystems nació como un proyecto para Internet de las Cosas, cuando el concepto de Internet de las Cosas todavía no existía. Entonces, nació para crear un nuevo lenguaje de programación que fuera útil para televisores. La visión que tenía Sound Microsystems en ese momento es que en algún punto de la historia nos íbamos a conectar todos a Internet con nuestro televisor y esos televisores iban a ejecutar aplicaciones. Estuvieron adelantados a su tiempo, las redes a nivel mundial no estaban como se encuentran en este momento, pero dentro de un proyecto denominado Green Team, dentro del equipo Green de Sound Microsystems, nació Java como el lenguaje de programación. Ahora bien, estoy hablando del año de 1994. ¿Qué pasó después? Ellos presentaron un dispositivo denominado Star 7. Si ustedes lo ven, es básicamente una tablet cuando el concepto de tablet no existía. Entonces, el lenguaje de programación Java se creó originalmente para que estos dispositivos de consumo de contenido, aquí podemos ver el logo de NBC, TVS, CNI y CNN, pudieran ejecutar apps. Y de hecho, la mascota de Java, Duke, nació como un asistente, como el Clippy de Office o como la mascota que nos iba a ayudar en nuestra plataforma de Internet de las Cosas. Ahora bien, esto fracasó. Entonces, el lenguaje de programación Java nació de un proyecto fracasado. Y durante los años 91, 92 y 93, Sound Microsystems tuvo la visión de continuar el desarrollo de Java como lenguaje de programación. Aunque la tablet interactiva fuera a fracasar, se encontró un segundo uso. Y ese uso es WebRunner. WebRunner fue un ejemplo de navegador web en el cual estamos en una Internet totalmente estática. Entonces, WebRunner fue un navegador web programado en Java que eventualmente permitía ejecutar programas, lo que en algún momento nosotros conocimos como applets. El resto fue historia. La primera demostración de WebRunner básicamente fue la primera vez que tuvimos aplicaciones web. Y esas aplicaciones web hicieron que en mayo de 1995 pasara algo importante. Netscape llegó a un acuerdo con Sound Microsystems de incluir Java en el navegador Netscape, que en ese entonces era el más popular. Entonces, fue toda esta suma de factores de ser la primera plataforma para aplicaciones web, tener un lenguaje de programación simple y una filosofía que en ese entonces se consideraba escribir una vez y ejecutar donde sea, lo que hicieron a Java, el lenguaje más popular del mundo. Recordemos que aquí todavía no existía Go, no existía Ruby, no existía, bueno, Ruby sí existía, pero no existía en el montón de lenguajes de programación que tenemos hoy. Y Java originalmente nació como el lenguaje de Internet, fracasó como lenguaje de Internet de las cosas, pero triunfó como el lenguaje que usaban los navegadores web. Y a partir de acá hay momentos importantes que yo considero importantes. Número uno, en el 98 Sound Microsystems reconoció que no tenía la fuerza comercial suficiente para vender Java. Entonces, fue el primer lenguaje de programación que formalizó un ecosistema. A través del Java Community Process, empresas de la época como VEA Systems, Norton, Nobel, Borland, podían contribuir hacia Java. Su segundo gran éxito fue Java Micro Edition. Entonces, durante mucho tiempo, Java, el lenguaje de programación para la web, se utilizó también para teléfonos. Y el tercero fue Java Enterprise Edition. Cuando ya estábamos creando aplicaciones para la web, en el año 99, se decidió que ese lenguaje que ya servía en los navegadores web y en los teléfonos, podía servir para crear aplicaciones completas. Entonces, esta fue la época dorada de Java, porque estaba a la frente de muchos lenguajes de programación. Y consecuencia de eso, y poco antes del quiebre como empresa de Sound Microsystems, el 13 de noviembre de 2006, Java se liberó como un lenguaje de programación libre. Y al día de hoy, la licencia de la máquina virtual de Java es la licencia GPL, que es básicamente cualquiera la puede compilar, modificar, redistribuir. Y si ustedes quieren hacer su propia versión de Java, también están obligados a liberar sus propios cambios. Entonces, estos yo considero que fueron los primeros cambios importantes en Java. Ahora bien, ¿qué pasó después? Esta fue la evolución. WebRunner se convirtió entonces en Hot Java, y fue la primera plataforma para ejecución de aplicaciones web. Posteriormente, se crea el Java Community Process. Esta es la primera página en donde se crea este ecosistema, donde empresas contribuyen al desarrollo del lenguaje, de la máquina virtual de Java y de las APIs. Y posteriormente, nace J12ME, que si en algún momento ustedes tuvieron teléfonos Sony Ericsson, Palm, incluso teléfonos con Windows Mobile, podían crear aplicaciones con Java muchísimo antes de los iPhones y de los teléfonos con Android. Y posteriormente, en el año de 2001, se formalizó la versión final de Java Enterprise Edition, que es básicamente Java para la creación de aplicaciones en backend. Entonces, la primera gran generación de Java fueron estos tres usos. Ahora bien, eventualmente, una de las críticas que tenía Java como lenguaje de programación, es que a pesar de tener un ecosistema de interesados, no era una plataforma abierta. Entonces, mientras en la computación comercial se fue dando una competencia entre Java y .NET, las que yo considero las plataformas, las últimas plataformas de propósito general, se criticaba mucho que, a pesar de que Java corría en Mac, Windows, Linux y Solaris, no era software libre. Y hubo muchas voces que querían liberar Java para que el ecosistema pudiera contribuir más a su desarrollo. Y eso llegó en el año 2006. Entonces, un montón de gente, grupos de usuarios, empresas interesadas, lograron que Java fuera 100% libre. Por eso es que hoy en día, en sus distribuciones de Linux, ustedes pueden descargar Java sin pagarle a nadie. Y hay diversas empresas que contribuyen hacia Java. Entonces, un concepto que muchas veces nosotros no entendemos, es que Java no es equivalente a Oracle. Oracle no es el único que desarrolla Java como lenguaje de programación. Es el líder del proyecto. Probablemente sigue siendo uno de los contribuyentes más importantes. Pero al día de hoy, no es el único que desarrolla el lenguaje.